Hoy vamos a responder una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quién se sentará en el trono de hierro? ¿Los bailes del Fortnite sustituirán al Swiss Swiss? Bueno, no tenemos esas respuestas por el momento, pero mientras tanto, ¿os habéis preguntado cómo surgió la vida en la Tierra? Hace unos 4.500 millones de años, milenio arriba, milenio abajo, se forma la Tierra. Por aquel entonces, no era más que una gran bola incandescente en la que la vida, tal y como la conocemos ahora, habría salido un poco chamuscada. Miles de años después, los mares primitivos se formaron tras unas lluvias torrenciales. Imaginaos la que tuvo que caer. La teoría más aceptada por los científicos dice que muy poco a poco, las moléculas de los mares comenzaron a reaccionar entre ellas. Se fueron uniendo bajo una fina membrana en la que se producían reacciones químicas que permitían su crecimiento y reproducción. Estas moléculas continuaron transformándose hasta crear las primeras células prokaryotas anaerobias, es decir, células que tomaban la energía de moléculas distintas del oxígeno. En un determinado momento comienza a escasear la materia orgánica y los organismos cambian para poder alimentarse de sustancias inorgánicas. Aparece así la fotosíntesis. El oxígeno que libera la fotosíntesis acabó con muchos organismos y obligó a muchos otros a adaptarse para obtener su energía de él. Estas son las células prokaryotas aerobias. Para que os situéis, esto fue hace unos 3.500 millones de años. En este momento la Tierra era algo más habitable gracias a unas temperaturas menos infernales. Aquí conviven bacterias y arqueas, células prokaryotas aerobias y anaerobias. La vida en su versión más básica. Esta situación se mantuvo hasta hace unos 2.000 millones de años. Un momento muy importante en el surgimiento de la vida. La aparición de las células eucariotas. ¿Cómo sucedió? La teoría más aceptada es que un arquea fagocitó a una bacteria. La bacteria sobrevivió en el interior de la arquea y se convirtió en una mitocondria, un generador de energía para la célula. Esto posibilitó que la célula anfitriona tuviera capacidad para crecer más y para crear un genoma más sofisticado. Las células eucariotas son las células complejas que conforman los organismos. Es el inicio de la enorme diversidad biológica de la que actualmente tu perro, tu planta, tú y yo formamos parte.